Que nuestro arte sea el de todos. Greschen del Río, egresada de la primera promoción de brigadistas en especialidad de música, es uno de los valores de la José Martí y de Santiago de Cuba, ciudad creativa en la música. Su trabajo al concebir agrupaciones como los Guaracheros y Éstasis, da fe de su alcance en este movimiento cultural que hoy celebra 20 años. Confiesa a Greschen que entre sus primeras experiencias profesionales están los festivales pioneriles. La creación de grupos musicales como parte del trabajo en la Casa de Cultura Antonio Maceo, impulsó la misión como brigadista. Nosotros los instructores de arte somos aquellos reparadores de sueños que llegamos a los diferentes lugares y ayudamos a los niños a crecerse como artistas. Esta es una carrera de mucho amor y mucha paciencia. Yo les aconsejo a los instructores de arte que continúen esta bella labor, porque los niños esperan mucho de nosotros y los niños confían en nosotros. Por eso les recomiendo que sigan esta bella labor y este arduo trabajo, que es enseñar e instruir. Greschen del Río participó en el primer Festival Nacional de Instructores de Arte como guitarrista acompañante. Una de sus principales proyecciones sería entonces pulir talentos que luego representarían a esta plaza cultural en disímiles eventos. Roberto Rivero y Karina Sotomayor, Canal Cubano de Noticias.